varios años atrás yo estaba comenzando el canal 13 que yo vine por el día te acordáis claro viniste a hacer un spot viniste en la mañana y yo te invité a que te quedaras a comer pero tú tenías que irte más tarde en el avión el avión salía como a las 11 de la noche me acuerdo yo vine por el día si fue una locura vine por el día y ese era el tiempo que tú no tomas vino ese sin alcohol no pero igual ha tomado un poco más con alcohol de nuevo sí 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 bueno yo también he dejado de tomar vino por eso que bajaba de pescarte cuánto bajaste me gusta más decirlo aquí 22 libras 22 libras sí pues son 10 kilos pero suena cuánto ha bajado 22 libras suena mejor nací de 5 kilos 12 libras que él nace de 5 kilos cuánto pesaste tú a nacer 3 kilos y medio yo ya nací gordo mi mamá tuvo diabetes gestacional no sé si tenía diabetes antes no se sabían estas cosas y entonces durante toda mi vida yo estaba siempre con exceso de peso no era obeso pero siempre desde chico tuite exceso de peso entonces yo iba a un médico en ese entonces a los 11 años y el médico de la puerta decía hijo o nieto de diabético mi vida fue un ascensor porque yo como a los 36 años me hice vegetariano mario esta entrevista esta entrevista es para decir la verdad no la verdad me hice vegetariano a los 36 años y duré seis años que no voy a decir cómo empezó y cómo terminó empezó porque fui a hacer reportaje a la india ya y en la india vi que la gente comía vegetariano y me pareció que comer vegetariano era bueno pero me mantuve vegetariano seis años que fueron los mejores seis años en mi vida con oye mantuve un peso excelente después de la primera teletón ya en los últimos 15 días de preparación de la teletón que era una locura que yo calculo que subí unos 10 kilos y llegaste a yo llegué a empezar 107 kilos que fue la época más más gorda y que mía y que me tuve que comprar esta otra camisa para poder hacer el programa en 20 días subí mucho de peso porque te dejaste las canas mario porque yo estaba en mi casa en cuarentena y entonces el peluquero vino como a los tres meses y yo estaba ya casi blanco y entonces me pregunto lo tiño no me dijo te tiño en genús camas como porque yo voy a cumplir dentro de pocos meses que eso fue el año pasado 80 años yo tengo que asumir mi edad y este este soy yo yo tuve que hacer muchas concesiones en mi vida para poder mantenerme en lo que ha sido la pasión de mi vida que es comunicar cuánto tiempo teniste el pelo cuánto cuántos años te teniste el pelo esto empezó de a poco hasta esa pregunta buena empezó a poco y resulta que al principio había un polvo que se echaba así cuando aparecía en la cana entonces no tenemos que te maquillote echaba un polvo ya y después de un tiempo eso no resultó entonces empezaron a poner un champú el champú que deja el pelo de color lo dejaba medio azul lo dejaba muy raro no lo dejaba unos colores muy penca y el asunto es que después empecé a hacerme rayitos rayitos claro no rayitos de él sino que me dejaba me dejaba pelos blancos pero era más mentiroso después encontré un gallo que hacía el sistema lo dejaba perfecto y cómo fue para ti para un comunicador pasar en pandemia encerrado sin poder hacer su trabajo como siempre los haya hecho pero además cumplir 80 años como como te pegaron los 80 la verdad bueno vamos dos partes yo he sentido siempre una gran responsabilidad de participar en la teletón y la teletón estaba planeada para diciembre por el estallido social se tuvo cambiar para para abril y en medio de eso aparece la pandemia buenas noches nunca me imaginé que tendría que dirigirme a ustedes desde mi casa hacía muchos días que no me ponía un traje me lo puse este porque es simbólico este traje me lo puse el 2010 para el terremoto cuando hicimos el chile ayuda chile cuando murieron 525 compatriotas 23 desaparecidos esta noche es muy especial no tenemos muchas cosas pero hay algo muy importante que tenemos tenemos corazón tenemos 18 millones de corazones que están latiendo en este momento y todos juntos tenemos que luchar por salir adelante por lograr que hoy día sea una noche inolvidable no sabemos cómo lo vamos a hacer vamos a cometer muchos errores nunca hemos hecho esto pero aquí estamos para sentirlos a todos ustedes cerca con abrazos virtuales porque no se puede de otra manera por eso que les decimos muchas gracias a todos los que nos han colaborado desde ya fue difícil hacerla fue difícil convencerlos a todos de la necesidad de hacerla como entonces al final bueno se hizo y yo tuve que transformar el living de mi casa en un estudio y yo creo que si se pregunta pienso que hemos hecho la primera teletón del mundo virtual ¿cuánto tiempo ya has encerrado ya? ya cuando se hizo la teletón llevaba dos meses encerrado que son los meses más difíciles ahora llevo un año y tanto un año ¿ya has pasado por estado anímico? claro, claro y por eso incluso en algún momento tomé la asesoría de un psiquiatra para poder yo entenderme mejor y poder yo ser una mejor persona ser mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor comunicador, mejor todo yo sentía que había un cambio y de hecho hay un cambio ¿en qué sentía hay un cambio para ti ahora? bueno que ahora yo tengo que vivir mucho más con Mario y menos con don Francisco claro y en mi caso es porque yo tengo un pseudónimo pero en tu caso es lo mismo y va a ser igual tú estás en una etapa muy anterior pero con el tiempo el personaje de Martín Cárcamo te va a exigir siempre mucho más y tú te vas a ir apagando como Martín Cárcamo a personas porque vas a tener que entregarle todo a ese personaje que tú quieres tanto y que quieres que frente al público hacerlo lo mejor posible entonces ahora yo tengo que vivir más con ese Mario Groce porque no es ni tan alegre, ni cuenta chistes ni es tan rápido yo no hablo tan rápido como estoy hablando aquí si yo te hago la entrevista como Mario no la ve nadie esa es la verdad ¿y Mario es completamente opuesto a don Francisco? no, esto se va y yo creo que con el tiempo se va separando pero hay momentos en que se juntan y eso no es un mito que dicen que Mario de repente está así, está concentrado y de repente se prende una cámara y te pones así y aparece don Francisco claro, porque yo normalmente no me siento así yo me siento así, mira ¿qué? quedo remarco y hablo contigo entonces en mi casa me dice oye, ¿se te olvidó? ¿cómo te sentaste? todo ese tipo de cosas ¿te ayudó el psiquiatra? ¿te dio remedios? ¿qué te dijo? no, no, no bueno, esto no es una cuestión de un día yo llevo 20 sesiones y me faltarán 2000 ¿tú tomás muchos remedios? por el tema del azúcar o para cuidar tu presión ¿tomás muchos remedios? ¿qué crees tú? pues te diré que sí ¿cuántas pastillas te tomás en la mañana? cualquier cantidad eso no funciona no hay horario aquí no hay horario entonces yo creo que he sido mejor como abuelo pero también en todo eso que yo quiero mejorar ¿la época la época de la niñez o la adolescencia es donde menos estuviste con tus hijos? sí, claro sobre todo en la niñez porque era cuando yo estaba empezando si yo ahí fui dígamos porque yo me casé con la televisión y con mi señora al mismo tiempo o sea, llevamos 59 años de matrimonio 59 años de televisión este es el año 59 entonces ahí me voy dando cuenta cuando tú me decís yo recién tengo 45 yo digo yo tengo 59 o sea tengo casi nietos de la edad tuya ¿en la niñez fue lo más complejo como papá? ¿no estuviste ahí? en la niñez sí estuve digamos siempre estuve sí pero poco claro no fui a a todas las reuniones de padre no fui a ninguna o sea, he ido a mi señora que eran parte artífice de la construcción de esta familia cuando hacían de árbol y de eso una de diez ¿me entiendes tú? ¿hacías tareas con ellos por ejemplo? nunca hice tareas no, no, no ¿tú haces tareas? poco ¿cuando crecen tus hijos en algún momento te pasan la cuenta o te dicen ¿sabes qué papá? necesito que estés más acá o me hiciste falta o en un libro escribí que un hijo el hijo menor me había regalado un frasco con un papel adentro cuando saqué el papel decía tiempo y le dije ¿qué regalo este? me dijo papá tú tienes de todo menos tiempo ¿qué te pasó cuando viste el papel y dices bueno ahí fui con los niños al psiquiatra hicieron los niños un dibujo la mamá el hermano mayor la hermana el hermano menor y uno chiquitito que se estaba cayendo del papel ese era yo entonces dije bueno aquí tenemos que hacer algo a la vena y ahí inventamos los martes especiales que duraron mucho tiempo y que fueron momentos inolvidables para mis hijos y para mí ¿y qué consistían los martes especiales? que yo el martes decidí trabajar hasta el mediodía hasta las 12 del día pasara lo que pasara y a las 12 del día llegaba a mi casa esperaba a mis hijos y les preguntaba ¿dónde quieren almorzar? ¿qué quieren hacer en la tarde? no ¿qué quería hacer yo? ¿qué quieren comer? ¿dónde quieren comer? y esa tarde y ese día era para ellos ¿y eso no lo tranzaste? no lo trancé ¿tus hijos hoy día me imagino que tienen una relación distinta contigo porque ya no tienes más tiempo tienes más momentos para conversar sí pero ellos no tienen tiempo si les cuestiones así viste como cambia la vida impresionante claro ellos tienen su propia familia sus propias cosas entonces no tienen el tiempo que a mí me gustaría ellos tienen su propio tiempo tú dijiste alguna vez lo conversamos yo me he portado o sea ha sido un buen matrimonio pero me he caído me he resbalado no me he caído nunca ¿y qué es este qué es este que ha sostenido tu matrimonio la temi o tú? bueno yo creo que la temi ha sido un valor fundamental en mi vida no ha sostenido el matrimonio me ha sostenido a mí hay momentos duros hay momentos difíciles ¿cuál ha sido el momento más duro para ti en el trabajo? en el trabajo más que en el trabajo todas estas demandas que alguna vez he sufrido cosas así han sido duras no para mí debo confesar han sido duras para mi familia para el entorno familiar y eso claro es inherente este trabajo porque si las ventajas de la popularidad son algunas las desventajas son muchas en este caso el tema de las demandas tú dirías que le afectó mucho a la temi claro a toda mi familia no solamente a la temi a todo mi entorno le afectó y a uno también le afecta digamos al ver que a la familia le afecta le afecta le afecta a uno y eso está resuelto ya está todo en plan todo todo además nunca ninguna demanda que me hicieron tenía ningún asidero no correspondían a la realidad pero claro cuando uno es popular hay gente que lo lo aprovecha pero yo lo he dedicado mucho tiempo a cosas que no me han producido nada de dinero pero me han producido la mayor satisfacción para mí haber tenido la oportunidad y si quieres en algún momento te hablo de eso de cómo eso nace en mí de haber trabajado en la Teletón para mí eso me dio una satisfacción tremenda de haber podido compartir con tanta gente un éxito nacional que no se ha repetido en otro lugar que hemos podido atender a tanta gente que hemos podido poner la discapacidad en el mapa de Chile para mí ha sido muy muy satisfactorio y le he dedicado muchas horas de mi tiempo muchas horas de mi trabajo a eso porque lo siento que eso me hizo mejor persona porque eso me hizo grande a mí internamente eso me hizo crecer como ser humano hace un tiempo atrás empecé a pensar de qué manera uno se podía realizar se puede uno realizar triunfando se puede uno realizar participando en algo grande pienso que aunque un país joven como el nuestro tiene cientos y miles de problemas la rehabilitación es la palabra que significa futuro y vida para cualquier niño o adulto impedido queríamos empezar el programa de otra manera pero al entrar se acercó una niñita y dijo que tenía plata para comprar una bicicleta y la quería entregar así creo que hoy día tenemos que empezar la Teletón también en forma improvisada ella quiere entregar su alcancía de cómo parte de tu historia y bueno y de cómo llegas a la tele quiero saber de tu niñez ¿cómo fue tu niñez Mario? bueno mira yo nací en Talca soy ustedes saben soy hijo de sobrevivientes del holocausto mi papá llegó un año después de mi madre porque estuvo en un campo de concentración y fuimos designados a Talca entonces mis primeros años de lo cual me acuerdo muy poco es Talca hubo un incendio en Talca no sé si era la compañía de fósforo y de tabaco de Talca hubo un incendio y para un niño ver una devastación así lo impresiona porque son imágenes que normalmente o que veo por primera vez cuando cruzamos un lugar donde había una cancha de tenis en Talca había una moneda en la cancha de tenis era una moneda de plata porque en ese entonces las monedas eran de plata estoy hablando del año 43 y entonces mi papá recogió una monedita que estaba ahí la escupió y me la metió en el bolsillo el pantalón corto yo hasta el día de hoy si me encuentro una moneda en alguna parte le echo un escupito y me la guardo ¿como para la suerte? no para lo que sea como un recuerdo de mi primer recuerdo tu papá ¿cuál fue la realidad que vivieron en el campo de concentración? bueno mi padre estuvo yo recién hace seis meses atrás yo supe por Marcelo Amunati y trabajamos conmigo trabajamos juntos hace muchos años él descubrió que mi papá había sido el prisionero 2770 del campo de concentración de Buchenwald y que lo tomaron dos días después de la noche de cristal de lo que se llama la noche de cristal lo que ahí pasó lo sé solamente por información de los demás porque mi padre nunca me quiso contar y no quiso poner en mí odio o nada de eso al contrario cuando a mí me tocó como animador en el año 68 ir por primera vez a Alemania yo le pregunté a él si tenía algún inconveniente y me dijo que de ninguna manera él me dijo mira perdonar siempre olvidar nunca ¿te hicieron bullying cuando estuviste en el colegio? en una etapa sí porque yo era hijo de extranjero en este caso de judío había el chile estaba dividido entre el eje y los aliados tuve un evento un evento traumático donde me digamos me golpearon como entre 15 o 12 me tironearon me rompieron entonces yo me fui asustado a mi casa me quedé en mi casa y salía todos los días al colegio pero no iba al colegio iba a la plaza de Ñuñoa y volvía tenía miedo claro porque yo escondí todas las heridas para que mis padres no la vieron de las rodillas escondí la ropa rota lo escondí todo y salía como que iba y cuando llegaba como una semana aparece el rector del colegio mi apellido Jiménez yo estudié en una escuela con números escuela pública en el comunal de Ñuñoa y me hizo así con la mano me dijo no te asustes no vengo a hablar con tus padres vengo a hablar contigo tú te tienes que superar yo sé lo que te pasó pero cuenta conmigo yo soy el rector tú puedes ir cuando tú quieras porque eso que te pasó a ti no te va a volver a pasar y volví pero volví un poco distinto no te había contado que mi papá había sido un boxeador aficionado en Alemania entonces nosotros teníamos un ring en la casa sabíamos pelear pero no habíamos peleado nunca yo tuve un par de peleas que no lo recomiendo las cosas hay que hacerlas pacíficamente no esto no pero esto fue lo que ocurrió en el época adolescente sí y las dos peleas las gané por muerte entonces me transformé en un líder del curso sacaste la cresta dos gallos y cambió el escenario cambió el escenario entonces yo me empecé a poner como medio tallero empecé a trabajar hice fui presidente del curso fui presidente del colegio hicimos algunos trabajos en el colegio y bueno y tuve una bonita vida en el colegio hasta que me fui a Estados Unidos a estudiar de técnico modelista que fue el lugar donde viví por primera vez televisión ¿cómo era tu relación con tu papá y cómo era la relación con tu mamá? ¿con quién tenías mayor comunicación? bueno mi mamá que había sido cantante de ópera y no había podido realizarse artísticamente por la guerra me promovía a todos los artísticos me metió al conservatorio yo estudié todos los instrumentos yo no tenía capacidad no tengo capacidad motora estudié piano somos dos torpes claro entonces estudié piano estudié este piano estudié acordeón estudié batería estudié cualquier cantidad de cosas no yo no servía para eso yo entonces me metieron al conservatorio después cantaba pero cantaba ahí nomás cantaba sí porque yo puedo cantar no pero cantar sí canto puedo cantar afinadito que me ayudó mucho en la tele el poder cantar y además para mí Valentín Trujillo es un portento hay hay un antes y un después en Sábado Gigante que musicalizaba tus palabras él musicalizaba mis palabras y musicalizaba el programa todo lo que pasaba un hombre extraordinario en todo sentido de la palabra usted logró poner música a mis palabras antes quiero explicar que aquí se cayó la muñeca se quebró sin embargo puede tocar yo quiero pedir antes que actúe otro artista como pueda colaborar al piano que tú entonces la canción más hermosa que has compuesto ¿cuál? hacia tu madre si volvieras el niño otra vez volvieras el niño otra vez caminar con mi vieja del brazo descubrir rincones queridos y volver al recuerdo de antaño detener el reloj y que el tiempo volviera unas gatas de volar y empezar de la misma manera yo diría que él fue muy muy importante en el programa y en mi formación musical a mí me ayudó mucho como animador el poder cantar yo el poder cantar y poder inventar los jingles y todas esas cosas me dieron me dieron la oportunidad de que el programa tuviera mucha música cuando el tiempo pasa ya no volvamos ahí yo me estoy yendo del estudio sábado gigante hasta siempre gracias buenas noches hasta siempre sábado gigante siempre hay un principio siempre hay un final cuando el tiempo pasa ya no volverá mil imágenes que no se podrán y memorias que en el alma vivirán luego estén hasta hacer otra sensación reloj marca y paso sin cazar cada huella que ha quedado en el camino son más fácil la montaña conquistar las historias los cuentos y morales corazones que jamás se olvidarán tal vez no te diste cuenta que la vida me cambiaste después de recibir amor es mejor el protagonista de sábado gigante fue siempre el público yo tengo un gran respeto por el público para mí el público merece mi mayor respeto yo nunca voy a llegar en malas condiciones hacer un trabajo lo voy a hacer lo mejor posible con mayores tú sabes hemos trabajado juntos impresionante porque además cada detalle obsesivo yo me lo aprendo todo lo estudio todo quisiera hacerlo lo mejor posible tiene una frase además que muy buena dice que la preparación la preparación es la base de la improvisación exacto cuando terminó después de 53 años sábado gigante cuando mi señora a la semana siguiente me pregunta Mario no te sientes raro digo por qué porque hoy es la segunda semana en 53 años que tú no haces sábado gigante pues había terminado la semana anterior 19 de septiembre del 2015 para mí la vida no tuvo ningún cambio sin embargo internamente en el subconsciente poca gente lo sabe tiene que haber ocurrido algo muy fuerte en mí cuando se preparaba el último programa porque ese día estelar ese día tan importante de mi vida yo me despierto como a las 7 de la mañana con un dolor de muela que nunca había tenido llegué donde el dentista que me hizo el tratamiento de conducto y le expliqué me dijo no es inusual a uno le puede pasar eso por estrés que si tú te fijas bien tengo la carenchada el día que hago el programa porque llego a las 12 del día al canal directamente del dentista este es un exclusivo para ti nadie lo sabía por ejemplo la número 1 ha cantado ha sido jurado una de las más atrevidas integrantes del panel del amor a ritmo de joropo venezolano que es su tierra aquí está carolina conca desafiar el chacal vamos dice ahora en esta grabación una pregunta ¿cómo lo vamos a hacer para comernos el huesillo? que es una es una pregunta que tengo hasta que yo pensé lo mismo digo estamos muy bien estamos grabando pero ¿cuándo nos comemos el huesillo? es momento mira tenemos dos posibilidades para comernos el huesillo o cortamos o nos metemos el huesillo con todo lo que ahí sería extraordinario lo que pasa es que el huesillo tenemos que meter el huesillo entero dentro ya y después debo votar el cuesco se va a ver feo en la tele pero mira lo que podemos hacer es meternos el huesillo para adentro y votar y el cuesco lo cortamos el huesillo se puede ver para adentro he intentado pero no resulta ¿qué? el huesillo para adentro? no, no he intentado cortarlo vamos uno dos tres tres ahí como se ve para no quedar mal está extraordinario ¿no? está bueno no tengo huesillo bueno ¿te vas a comer los dos? si uno fuera cámara el museo que vamos a ver ahora ¿cuánto tiempo tiene? todo lo ha hecho mi señora mi señora ha recolectado todo eso y ahí está desde tu primera aparición en un diario en un diario y de de todo todo toda la historia de Sago Gigante toda la historia de todo tu carrera te voy a contar después un premio también interesante vamos vamos primero te quiero agradecer que me des la oportunidad de recorrer esto con Mario y tú yo sé que esto es un lugar muy especial para ustedes pero además esto lo fuiste armando tú poco a poco es verdad poco a poco todo el tiempo en los 58 años que estamos casados aquí está todo lo que tú vas a ver cuéntame un poquito que lo que está lo que está acá porque esto es bien interesante aquí están acá están los presidentes de Estados Unidos bien ves tú Bush papá Clinton Bush hijo Obama a Michelle mira y aquí tenemos papas papas Juan Pablo papas Francisco así y este es el papa ruso ortodoxo ¿cómo se te ocurrió a ti armar este museo? ¿cómo partiste? la verdad que siempre he sido guardadora de cosas siempre todo desde el primer cosito que le dieron ya te voy a mostrar todo está acá este es un rincón como de Chile todo esto es Chile todo este pedazo mira tenemos importante ves tú Pablo Neruda Gabriela Mistral estos son galvanos reconocimiento lo han dado en Chile mira Claudio Rao aquí están aquí están todas las municipalidades toda la gente colegio o sea de todo la universidad católica justamente por aporte realizado la casa de estudios superiores don Francisco Boulevard es que lo que pasa que en Nueva York él tiene una calle ¿y cómo te avisan que te van a hacer una calle en Nueva York? eh nos avisaron y fuimos en Washington Heights ¿por qué te hicieron una calle? ¿cuál fue el reconocimiento? ¿qué te dijo el alcalde? era para los 50 años del Sábado Gigante ¿ya? para los 50 años ¿y qué te dijo el alcalde? me imagino que te llamó ¿no? el alcalde había varias bueno nos dieron ese reconocimiento porque todo ese barrio es de gente latina hispana y veían Sábado Gigante fue impactante nosotros lo transmitimos en el matinal y fue muy impresionante porque además toda la gente celebrando tener una calle en Nueva York no es menor así es acá está el primer programa que Mario hizo en Chile permiso ¿eh? sí show dominical mira duraba una hora agosto 62 este es el libreto presentación del programa imitación de una carrera de caballos relatada por un tartamudo eso no se podría hacer hoy claro relato humorístico presentación acordeonista Tomás Sombori imagínate mira jenga del programa la alegría que usted se merece entonces arriba al telón que ya viene don Francisco su animador y el fin ¿cómo era el jenga? la alegría que usted se merece muy buenas noches amigos del 13 ya viene nuestro show dominical la alegría que usted se merece entonces arriba al telón que ya viene don Francisco su animador ¿quién inventó esa canción? ¿quién va a ser? 30 años no es nada aquí han cumplido 30 años sí ahí después ya se empiezan a venir para acá claro ¿cómo vivías tú esa época cuando al principio los primeros años era muy difícil muy difícil ¿no? muy difícil porque tú te quedaste los primeros años en Chile por supuesto mis hijos estaban en la universidad entonces yo me quedaba allá quería hacer cosas nuevas entonces yo dije ¿cómo no lo voy a dejar? al principio me costó mucho primero iba a venir por un año después eran dos años después eran cinco años y ahora ya llevamos acá 33 ¿tú tenías claro que a él le podía ir bien? ¿pensaste que le iba a ir tan tan bien? no ninguno de los dos lo pensó tampoco yo nunca supimos que esto iba a pasar no, nosotros pensamos que veníamos por dos años y no íbamos sí ¿dónde tú crees que él pasa a otro nivel y se convierte ya en animador más importante de Iberoamérica? bueno, eso fue con el tiempo no fue tan fácil a él le costó mucho ¿y en ese sentido? yo siempre lo apoyé ¿siempre lo apoyé? siempre me gusta lo que hace es entretenido con él nunca uno sabe qué va a pasar a la próxima hora siguiente ¿verdad? es muy entretenido esta es la estrella acá está la estrella original ¿esa es la original? yo la pedí ¿la pediste? ¿una réplica original? claro fíjate tú que se la pedí el señor Grant era en ese tiempo el alcalde y me miró como una loca nadie le había pedido una cosa así yo le dije yo tengo en mi casa todos los previos de mi marido por favor hágame una fíjate que es exactamente igual como está en el piso y esto cuando te comunican Mario que te dan a dar una estrella en el paseo de la fama ¿cómo llega esa noticia? eso fue en el 2001 no me acuerdo no me acuerdo como llegó eso pero eso es impactante más que impactante después de la fiesta que hicimos fue precioso muy lindo hicimos mucha gente no sé cuántos miles de personas había dicen que fue una de las veces que más gente se juntó es que además y además hay muy pocos latinos en ese paseo pero ese día estaba lleno una locura lleno sí ojo ¿es del mismo porte? ¿tal cual? igual igual de ese mismo porte vamos aquí estoy viviendo con deportistas más que Jordan sí ¿Pelé? sí ¿entritaste a Pelé ¿dónde Mario? ¿en Chile? en Chile Pelé increíble el de allá arriba es la profesión de lo que en realidad estudio en Nueva York ya técnico modelista esa es mi única profesión ¿ese es tu título? sí ese es mi título ¿tu título profesional? sí ¿cuánto duró tu estudio en Nueva York? dos años ¿dos años? estábamos pololeando ¿usted estaba pololeando cuando se fue? sí nosotros pololeamos seis años antes de casarnos ¿usted se puso a pololear chico? yo estaba en el colegio o sea usted se puso a pololear como los 16 justamente vámonos justamente o sea usted ha estado toda la vida juntos toda la vida ¿porque qué? pololeo antes no tuvieron ninguno de los dos chiquititos ¿ahí qué? así es impresionante ay él se fue ¿y cómo hicieron esos dos años tú viajaste o él viajó? no él viajó se quedó allá a los dos años me mandaba unos disquitos chiquititos que había en ese tiempo ¿bien? para que yo lo escuchara fíjate con todo lo que él iba haciendo ¿tú leías relatando tu vida a través de unos discos? sí increíble increíble yo fui como 15 años modelista ¿cómo? paralelo a la tenía fábrica de confecciones paralelo a la televisión fui modelista ¿y cómo combinaste esas dos cosas? ¿se trabajaste? en el día trabajaba en la noche iba a la tele dormía poco ¿cuánto dormía? en la época que estabas trabajando ¿cuánto dormías a promedio? cuatro horas cuatro horas y media ¿y con eso estabas y aguantabas? estaba bien con eso y tú tienes todo guardado qué impresionante y te cuento que mi casa llegaba hasta acá ¿ya? hasta acá llegaba entonces empezaron a llegar cosas y tuve que agrandarlo y ahora está todo grande y ya se me llenó de nuevo ah, o sea esto lo construiste especialmente para tener este museo como corresponde sí mira qué bonito y aquí tienes de todo y esto es muy interesante porque cuéntame esto que está empastado ¿qué es lo que es? todos estos libros que están acá todos los recortes que ha salido de Mario y el programa los de este color son de Chile y tengo otros más allá en rojo que son de todo el mundo mira, toma el primer tomo y te voy a mostrar cómo empezó él ¿este es el primer? ese ponelo acá y te voy a mostrar cómo empezó él mira, esta es empezada tú tienes todo todo pero cuando me dices todo es todo todo es todo mira, el primer recorte gran show dominical que es el libreto que estábamos viendo ahí empezó el domingo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se me ocurrió guardar todo? siempre guardé todo o sea, tenías vocación de de coleccionista de curadora de historiadora de boxeo ponelo allá arriba please y este y esto este perdona pero esto me interesa este cinturón de boxeo sí, esto me lo regaló Suleiman que es el presidente del boxeo ¿ya? cuando usaba gigante cumplió 50 años ¿ya? entonces me mandó este de campeón mundial este es el que le pone en el cinturón a los campeones mundiales ¿y te puse una foto tuya y está Mohamed Dalí y estás tú? sí qué impresionante esta caja es un regalo que me hice yo por eso que para mí tiene un significado importante cuando cumplí 40 años en la televisión hicimos una gran reunión con mucha gente y dentro de esta caja yo puse el libreto de los 40 años los discursos que ese día se hicieron todos los asistentes que fueron más de mil firmaron este libro el video de ese día las servilletas que se usaron para la fiesta ¿las servilletas? claro aquí abajo están el menú que se yo dije mira yo guardo todo te dije aquí adentro le dije a la gente aquí adentro hay 40 años de sábado gigante pueden decir buenos, malos, regulares pero están ahí aquí hay dos mil cosas aquí hay dos mil cosas sí en total y estas son las condecoraciones más importantes que dan en Chile el gobierno de Chile en 2003 ordeno al mérito de Gabriela Mistral y esa presidencia de Chile servicio meritorio de la república en 2008 sí y ahí está del congreso mira el senado y la cámara de diputados oye permiso ese es un mira ese es un emi nacional esto es muy muy importante los gringos vienen y lo tocan para la suerte no y se lo sacan foto con eso pero esto es un emi esto es como un premio Oscar para las películas pero para la televisión esto es lo más importante que hay y ahí este emi ¿cuándo te lo llevaste Mario? el 2005 y este premio fue para Mario Kostricker por su extraordinaria contribución en los programas de televisión ¿cómo quieres que la gente te recuerde a ti? solamente como buena persona ese es mi es mi sueño que espero haberlo hecho lo mejor posible dentro de las posibilidades que un individuo tiene uno comete errores faltas perfecto no hay nadie pero yo quisiera por lo menos hacer sentir a todos que lo hice con la mejor intención que mi mi meta era hacerlo lo mejor posible siempre todos los días pienso en esto como una pasión veo escucho a veces no opino también pero para mí esto ha sido unos años muy 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 intensos pero muy bonitos también para mí mírala hay de todo tenemos Nicaragua Managua Rotary Club Florida Bogotá Santiago 40 años juntos Canal 13 la llave de Las Vegas increíble aquí está todo todo así es mira Martín los pasaportes son todos los pasaportes guardados algunos no me escupieron más así que los otros están guardados pasaportes nos vamos a mostrar nos vamos a mostrar las cédulas pero eso nos vamos a mostrar pero es cuatro eres cuatro millones Mario sí cuatro millones sí ¿qué has podido darte cuenta de este Mario que además por estas cosas de la vida le ha costado fíjate tú llegar a esta edad le está costando entonces ella quiere dejar un poco a don Francisco y ser más él ya necesitamos más tiempo nosotros juntos ¿cuál es la fórmula para tener un matrimonio tanto tiempo juntos los dos independiente que además la pega yo creo que vivir y dejar vivir aquí bonito lo que dijiste vivir y dejar vivir sí tener empatía con el otro y ponerse en sus zapatos primero que todo quererse primero que todo creo yo porque si uno no se quiere no resulta y los dos quererlo hacer lo mismo querer seguir adelante ¿estás orgullosa de la familia que has formado? justamente muy orgullosa tengo unos hijos fantásticos unos nietos igual estamos muy contentos con la familia gracias a ti me voy a despedir de Mario y aprovecharte las gracias también porque como siempre una gran anfitriona eres una dulzura de mujer gracias siempre tan cariñosa y siempre tan preocupada no solamente de tus hijos sino de todo el resto porque eres muy muy dedicada y muy sencilla al mismo tiempo con todo lo que has logrado así que muchas gracias te daría un abrazo pero no puedo yo sé así voy a despedirme de Mario muchas gracias te felicito esto es una maravilla bueno Mario yo te quiero dar la gracia porque como siempre un agradado no hemos reído hemos comido rico como se mueve en esta casa hemos conversado sobre todos los temas te quiero también la gracia de la Temi como siempre una alegría a verlo y ten los pies y yo te traje un dominio de regalo ojalá te guste porque como siempre me agarras para el chuleteo y yo a ver te traje un regalito para ti vamos a verlo ¿qué le gusta los regalos? calcetines mira con dorito con dorito más chinero más chinero de con dorito más chinero de con dorito está bonito de con dorito está bien, ¿verdad? claro, muy bonito hoy día te los podía haber puesto mira con rojo te pega claro entonces cuando tú vayas a la reunión importante lo que sea va a ir con los calcetines con dorito oye, son varios el presupuesto no es terminado es el único que hay pero ¿te gustaron? me gustaron distinto, ¿no? muy buena idea así que y yo voy a firmar ahora el libro de tu casa ah, ya muchas gracias Mario te daría un abrazo te quiero mucho gracias por todo gracias a ti espero que le haya salido bien el programa ¿qué crees tú? sí está muy bueno muchas gracias ¿sí? sí amigo Martín un gusto volver a recibirte en mi casa una vez más conversamos de tú a tú espero que sea otro éxito de tu carrera un afecto Mario Glovio Francisco y la fecha